cuál es su nombre y mary olores martínez como verán ella escribe a estas palomas blancas le dio gusto tenerlas y las tienen ahorita le dio comida y desde cuando tiene las palomas ya tiene y qué dijo pues voy a crear palomas blancas y por qué por qué no va a dar gusto si no va a dar puro gusto vuelan salen en libertad la puerta abierta y tienen completas las salas y desde el principio las sacó nunca estuvieron completamente encerradas y no supuso que se podían ir ya estaban impuestas pues se arriesgó la primera vez si de todo trigo sorbo ya va arriba ya va arriba pero ya arriba va a caer tanto aquí para que se llene va a cortar antes que y y y y y ¡Gracias!